Amigos de Pelota en Pelotas, la pregunta a béisbolera del día de hoy es, ¿a qué se le conoce como un Gran Slam? Yo no soy la experta, él sí. ¿A qué se le conoce como un Gran Slam? A un Gran Slam es cuando están las bases llenas y el pateador en ese momento hace un home run, entonces hacen cuatro carreras en total. Perfecto, gracias. ¿Un Gran Slam? No sé, ¿mucha gente se junta en un solo lugar o es de parte del juego? En el béisbol. Un Gran Slam, no, no, no sabría decirte, y eso que ya llevo un buen de años aquí. No sé. ¿No? ¿Ni una idea? Cuando la casa está llena y pega home run el pateador. Ok. No sé, ni idea. No sé. ¿No se un pate grande? No sé. Cuando la casa está llena y el pateador pega home run. Ah, casa llena pues. ¿Grand Slam? Como Gran Slam. Ah, pues este, home run con las bases llenas. Un home run con casa llena. Eso. Ah, creo que voy a perder con la pregunta, no sé. Un home run con las casas llenas. Con la casa llena, pero las casas llenas. O sea que es un home run, pues cuando tiran y se va como del jardín y pues por eso pueden meter como todas las carreras que existan que estén en las bases. Gracias. Gracias. A un cuadrangular con la casa llena. No, no tengo ni idea yo. Ni idea, no, ni idea. No caso, please, no me lo hagas. Ah, es cuando metes un home run y está la casa llena. Cuatro corredores en base. Bueno, tres corredores en base y el que está bateando cuatro carreras. Un gran slam cuando hay hombres en primera, en segunda y en tercera y dan home run. Un home run con casa llena. Un gran slam es un home run en casa llena. Perfecto, gracias. En términos de boleros o en términos de show, música del sol. Dani. No sé, bueno, es que él sabe, a ver. ¿Qué es un gran slam? Un gran slam es la casa llena, un home run con casa llena. Gracias.